El día de hoy me han encargado una misión imposible Buen día mi amigo Xpector, soy un seguidor tuyo del canal Ahí te va mi historia Toda la vida he jugado videojuegos Pero crecí y ya no pude seguir lo que más me gusta Que es ser un gamer Pasó el tiempo y realicé mi otro sueño Que es tener una familia Lo logré junto a mi ahora esposa Que ella también era gamer Después de unos dos años casados y estar ahorrando Por fin nos compramos nuestra primera consola Una Playstation 4 Después unos familiares nos invitaron a Hidalgo Pero cuando regresamos nos dimos cuenta que se habían metido a robar Ya no teníamos laptop, pantalla y mucho menos Playstation 4 Actualmente ya han pasado 4 años Y desde entonces no nos hemos podido recuperar de nada de eso Ya sea por la economía o porque ahora somos 4 en la familia Mucho menos De igual manera sucedió que yo como padre, esposo, cabeza de familia También tengo una enfermedad cardíaca Y este año estoy próximo a operarme y no puedo trabajar como una persona normal En los últimos videos que vi tuyos me interesó mucho una PSP o una Playstation Vita Ya que tienen muchos juegos porque nosotros como esposos somos muy fans de Playstation Nos gustaría que nos vendieras una PSP a pagos o algo así Espero que este mensaje te llegue y muchas bendiciones y suerte en todo Siga siendo un gran contenido Hablando un poco más con César le pregunté sobre un presupuesto para una PSP Y me dijo que por el momento me podría dar 400 pesos Así que creo que César no se la espera y voy a tratar de que este dinero me rinda lo mejor posible Raza, ¿han escuchado sobre las cajas misteriosas? Creo que a todos nos ha llamado la atención alguna vez Pero siendo realistas es muy difícil conseguirlas Por eso les presento a Jamelit Jamelit es una plataforma que mezcla las compras con la diversión Y es que aquí podrás comprar cajas con premios sorpresa Eso sí, podrás elegir la temática que más te guste Ya sea iPhone, Galaxy o incluso videojuegos Y según tu suerte podrás llevarte premios muy perrones En mi caso voy a intentar ganarme algo de videojuegos Así que voy a elegir esta caja En la página tenemos toda la experiencia de abrir una caja sorpresa Ya que como ven ahí está el cúter Y como ven me acabo de ganar un control de PlayStation 5 Una completa locura Y si lo quieres hacer aún más interesante Puedes retar a tus amigos o a otros jugadores Y el que tenga más puntos se lo lleva todo Además ahora Jamelit tiene una nueva función En la que te da la posibilidad de depositar O retirar el equivalente de tus premios en criptomonedas Por si prefieres el dinero más que nada Si te llamó la atención lo que escuchaste Te recomiendo registrarte con el link de la descripción Sin más dilación Sigamos con el video Así que decidí empezar con una de las misiones más ambiciosas de todo el canal Comprar una PlayStation 4 con tan solo 400 pesos Y no había mejor lugar que el tianguis de las torres En este lugar llega a parar todo lo que la gente desecha Electrodomésticos, muebles, ropa, calzado Y lo más interesante Los videojuegos Así que sí El día de hoy nos tocará venir desde temprano Para asegurar una buena compra Si les soy sincero Estuve grabando este video Por alrededor de un mes completo Ya que buscar una PlayStation 4 con un presupuesto tan bajo Realmente es imposible Incluso llegué a un punto en el que me sentía frustrado Ya que en el tianguis salía de todo Pero en específico lo que buscaba No daba ni sus luces Así que después de darme de topes en la cabeza Se me ocurrió una idea muy arriesgada En el canal hemos demostrado que con muy poco Se pueden hacer cosas Así que decidí aplicar todos mis conocimientos de los últimos años En este video Primero decidí comprar este PSP Por tan solo 400 pesos Ya que es el presupuesto que tenía originalmente También lo compré porque me dejaron probarlo en el puesto Y a simple vista se veía perfectamente ¿Puede mostrar? ¿Qué? Si funciona nos dan para checar ¿No le sale 300 por esta? ¿Qué es lo menos? Pero al llegar a casa Me dio tremenda sorpresa El puerto de carga no funcionaba Así que le tuve que cambiar toda la pieza Darle su debido mantenimiento Y al ensamblarlo Funcionó perfectamente Solo que nosotros No estábamos en busca de un PSP Sino de un Playstation 4 Así que decidí publicarlo en Facebook Por 1500 pesos Y le incluí juegos físicos Que me sobraban de mi colección Así como un famoso Ultra Skin Para darle una mejor apariencia Y se vea mucho más llamativo Asimismo un protector de acrílico Para protegerlo aún más Para mi sorpresa Se vendió el mismo día Y tuve que ir a alguna estación de metro Para entregarlo Siento que ya estábamos del otro lado Ya que 1500 pesos Era un presupuesto más real Para la consola que buscamos Sin embargo Mientras buscaba Se me atravesó una Nintendo Wii U En el camino Con todos los accesorios Y un juego Y un juego Por tan solo 600 pesos Realmente Era una oferta Que no podía dejar pasar Ya que tan solo el Gamepad Lo venden en 1000 pesos Así que me la llevé a casa Pero para mi mala suerte Estaba descompuesta Y no de cualquier error Sino uno de los errores más comunes En la Nintendo Wii U Así que la desmonte al 100% E incluso le di su debido mantenimiento El error que tenía Era el 600-1400 Este error es causado Por dos simples bobinas La consola al no detectarla Se autoprotege Y no deja pasar De esta horrenda pantalla Como consejo Las bobinas que ocupa Son las mismas Que ocupa La Playstation 4 Y como yo ya tenía Ahí refacciones Para consolas Se las cambié Por unas Totalmente Nuevas Si no tienen el repuesto También pueden hacer Un puente En el canal De mi amigo Eder Pueden encontrar Como los hace Por si les interesa Para mi sorpresa Al encenderla Arrancó Perfectamente Ya solo procedimos A probar el lector de discos La jugabilidad El gamepad Porque estaba Muy sucio Y ahora si Solo nos faltaba Publicarlo en Facebook Porque si Le pude haber dado La Wii U Al suscriptor Pero No me sentiría bien Así que al final Lo vendí Por 1700 pesos Tuve que ir A entregarlo Muy lejos Pero creo Que valió la pena Al final del todo Ya estaba Del otro lado Ya que con 2500 pesos Podría ir en busca De un Play 4 En un tianguis En Facebook O incluso Una casa de empeño Así que el presupuesto Ya no era una preocupación En mi cabeza Realmente Después de esta travesía Estaba muy feliz Ya que con Tan solo 400 pesos Iba a hacer olvidar Ese mal trago A ese suscriptor Y realmente Ustedes Saben que me gusta Regresarles Lo mucho Que me dan No sé por qué Estoy llorando En esta ocasión Decidir un poco Más tarde De lo normal Exactamente A las 8 am Ya que a esta hora Se suelen encontrar Más cosas Funcionando Cosas que no son Para restaurar Y las encuentras Al 100% En mi caso Estuve buscando Por muy poco tiempo Realmente Pasó muy poco Hasta que llegué A este puesto El único detalle Que tenía Esta Playstation Es que no le funcionaba El control Y por 2500 pesos La verdad Si me hacía Dudar Bastante Pero si son Observadores En el video Pueden ver Que la consola Estaba en condiciones Excepcionales Ya que la consola Nunca había sido Abierta Y como nos aseguraban Que funcionaba Al 100% No me la pensé Dos veces Así que si Tenemos nuestra Elegida Y decidí Llevarme La casa Al probarla Me di cuenta Que no funcionaba Del todo bien Ya que daba error De que los archivos Estaban Corrompidos Pero no era todo Culpa del vendedor Ya que en su defensa La consola Se me cayó Por un demonio Lo que faltaba Y creo que Terminé dañando El disco duro Pero No fue del todo malo Ya que como esta Es una de las primeras Playstation 4 Posiblemente Ya le faltaba El cambio De disco duro Así que le puso Un disco duro Exactamente De la misma capacidad Completamente Nuevo Y procedí A cargarle El sistema Que nos proporcionan En la misma página De Playstation Mientras se cargaba El sistema operativo Decidí solucionar El problema Del control Ya que si bien Recuerdan Nos dieron uno Que no funcionaba Pero si recuerdan De los últimos Videos anteriores Hemos comprado Un montón De controles De Playstation 4 Realmente Teníamos refacciones A montones Al final Conseguí este control Jalando al 100% En si solo Le tuve que cambiar El centro De carga En cuestión De juegos Le compramos Todos estos Que vimos En un puesto Del tianguis Por ahí Le mando Un saludote Al suscriptor Que me los vendió Porque si Ya veía Los videos Estuvo chida La platicada Que nos dimos Ese día En el tianguis Pero bueno Fuera de eso Viendo que la consola Funcionaba al 100% Ahora si Tocaba Una de las misiones Más satisfactorias Ir a entregarle La consola Al suscriptor Ahora si Por fin Nos tocaba Ir a entregar Esta bella consola Realmente Estaba muy feliz Ya que fueron Semanas De ir a los tianguis De grabación Edición Restauración Pero por fin Se acercaba El final De esta aventura Y bueno Rosa Pues ya estamos aquí Ya manejamos Un ratote Pues ya llegamos Que traemos Un regalo Del suscriptor Muy chido Ah Que onda hermano Como andas Como andas Un gustazo Igualmente Que agradable sujeto Pues mira Esto es lo que Podíamos hacer Con tu presupuesto Este es un regalito Del canal No se si viste El video Unos controlitos Teníamos varios Si Pues ahí Ahí está el regalito Y pues Ese es Lo que conseguimos Ay Como que Es la persona Más pura Y más buena Que he conocido Nunca Vale Neto mira Si quieres verlo Ahí te puse Unos jueguitos Que fui a comprar Hoy en el tianguis Ah Fuiste allá Si tempranito Si tempranito No bro No te pasa Es que No 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 Que te digo Vamos que chido Que te guste Bueno Ahí si Yo No yo le decía No Es que yo soy feliz Estaba la vea No si Me pongo a pensar Que debe ser un pedo No Es que no vivimos aquí Vivimos allá arriba Vivimos allí En la estacantol Y es una Esa correa muy pesada Y fue de un día para otro Que dejamos Y es vacío Todo vacío Vacío Y fue no O sea Rayos Comenzó A llover No señor No está lloviendo Claro Claro que sí Desde los cuatro años Recuperándonos Y apenas Entra Con lo que yo te contaba De la enfermedad Pues vamos Tan igual En esta parte Nuestro amigo César Se abrió un poco Con nosotros Y nos contó Lo difícil Que ha sido Reponerse Después de que Estas lacras Le dejaran Vacía Su casa Realmente Espero que no Pero si alguien De este video Es amante De lo ajeno Y está viendo Este video Hermano Posiblemente Ese dinero Te haga falta Y te saque De una bronca Pero Realmente No sabes El esfuerzo El tiempo La dedicación Que le costó A las personas Conseguir lo que Posiblemente Vendiste En un solo día Realmente No sabes La situación Que están viviendo Las personas A las que Le robas Tampoco Sabes Cuanto Tiempo Les costará Reponerse De todo El daño Que hiciste En el caso De César Y como Muchas personas Que posiblemente Ya les hiciste Algo Él también Tiene problemas Médicos Muy graves Creo que No te gustaría Del todo Que se lo hicieran A alguien Muy cercano Cambiando Un poco De tema César Nos comentaba Que este mes Lo iban a operar Pero no lo hicieron Por falta De donadores Si alguien De la ciudad De México Quiere apoyar A César Por favor Contáctelo A este número Que están viendo En pantalla Muchas gracias No, no fue nada Hermano No sé qué decir No, ya Chaval En mi opinión Es el puto amo Lo digo en serio No, ya Estoy ya hermano Espero que la disfrutes Estoy bastante orgulloso De todo lo que Logramos hacer Con tan solo 400 pesos Recuerden Que esta es una función De la membresía De YouTube Exactamente Chachareando Por ti Donde una vez al mes Iré en busca De algo Por ustedes Al tianguis También estamos Haciendo torneos Directos Y algunas cositas Extras Por ahí Si se suscriben A la membresía Por ahí los veo Sin más dilación Recuerden que yo soy Xpector A.K.A. El dios de esta basura Y suelo hacer Este tipo de videos Sin más dilación Nos vemos Hasta la próxima